Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Frescazo El día de hoy estoy aquí para hacer unas preguntas sobre gordos y flacos Así que me interesa mucho ustedes que opinan Pero antes de comenzar con este video quiero comentarles Sobre una nueva aplicación que descubrí hace poco en Facebook Que se llama Giant Es como un médico virtual Es como si fueras a recetarte con un médico Y como funciona esta aplicación es que chequea la base de datos que tiene Y la compara con otras personas que ya han interactuado con la aplicación Y entonces te hace una serie de preguntas Para detectar los síntomas que tu tienes Pues lo preguntas como cuantos años tienes, de donde eres Si tienes diabetes o eres propenso a tenerla Y hablando de la diabetes amigos quiero decirles que Es importante que se hagan este chequeo de la diabetes Porque uno de cada tres mexicanos tiene diabetes Y 10% de esas personas no lo saben Así que amigos es importante checarse su salud Un estilo de vida saludable Así que amigos si ustedes quieren saber si tienen diabetes o algo así Pueden checar esta página Acá abajo en la descripción está el link para que la chequen Ojalá y les guste Y ahora si amigos hay que comenzar con el video Y bueno supongo que ya saben de que trata el video de hoy De tu puta madre ¿Qué prefieres? ¿Pizza o ensalada? Ensalada Pizza Ensalada Pizza ¿Por qué? Porque la ensalada trae verduras y casi no me gustan las verduras Una ensalada Una ensalada Una viejita Una ensalada ¿Por qué? Porque la pizza corte mucha caloría y hace daño y la ensalada no Ensalada con pollo Pizza Pizza ¿Por qué? Está más rica ¿no? No Es menos saludable Pero está más rica Eso sí Bueno depende de qué pizza sea Si es hawaiana o no ¿Sabes qué es la diabetes y cómo prevenirla? No No sé cómo prevenirla ¿Y te gustaría saber cómo? Pues sí Pues se puede prevenir con una buena alimentación y haciendo actividad física Bueno de hecho ahorita estaba hablando con él de la diabetes y pues este prevenirla no comiendo azúcar No hace azúcar Y la diabetes pues este es una enfermedad que te va dando poco a poco Tú lo estás inventando ¿verdad? Eh sí No Es la grasa en la sangre ¿no? Según yo Y se previene cuidando la alimentación O sea pues cuando ya el páncreas ya no funciona y ya no se puede comer azúcar o mucha pues Pues se lo explicaría pero es muy largo Sí pues nomás ya sabes que es y ya Sí no yo les creo wey Ahm no estoy muy seguro de que es la diabetes pero sí tengo entendido más o menos No sabes que mejor no porque voy a decir puras enterías mejor No más No Nel Bueno sí sé que es por... no bueno no te creas ¿no? No tal cual la verdad ahorita estoy en otras cosas pero... ¿En qué cosas nos podrías contar? Pues es que soy tatuadora y estoy pensando en qué voy a comprar ¿Y como qué planes comprar? ¿Como agujas? La diabetes es una enfermedad... pues muy mala ¿no? La diabetes es una enfermedad y prevenirla pues comiendo sano Comiendo ano Ahm... nutritivo Un ano nutritivo Wow Comida nutritiva ¿Qué consejos le darías a las personas para combatir la obesidad? Que practiquen más deporte Pues que pongan a hacer ejercicio y que coman más ensalada Pues hacer ejercicio y cuidarse ¿Cuidarse qué del pene? Que sepan comer O sea puedes comer de todo pero con sus porciones Que hagan deporte y que coman nutritivo Que se quedan poquito Que se respeten y simplemente por eso cuiden su salud Ejercicio 30 minutos diarios con eso y una alimentación adecuada Ejercicio y una buena alimentación Que haga ejercicio, que ponga dieta, que coman saludables, que como productos y verduras ¿Qué prefieres como esposo? ¿A un gordo y rico o un mamado pero pobre? A un mamado pero pobre Un gordo que sea rico ¿Por qué? Ehm... No sé Oye ¿y hay gordos guapos? Sí ¿Como quién? Ehm... ¿Quién? Ah tenemos un vecino que sí está... Está guapo Mamado pero pobre Mamado pero pobre ¿Por qué? Porque quiere decir que tiene una buena alimentación Y no va a tener problemas de salud Mamado y pobre Pues sí ¿Por qué? Pues es una... Bueno No tiene que ser mamado para ser una persona sana Pero sí va a ser más sano que una persona gordita Porque te va a dar un ejemplo O sea vas a como agarrar como costumbres de él ¿Y si el gordito se hace la liposupción? Va a ser lo mismo O sea va a ser un gordo flaco Si lo quiero pues me quedo con él No me importa si está gordo o no Entonces prefieres al gordo Aunque estaría... Estaría chido que fuera rico ¿verdad? Pero si no... Si no lo quiero pues no voy a vivir con él y ya Entonces ¿con cuál te quedas? Con ninguno ¿Qué prefieres? ¿Ser gordo y pito grande? ¿O mamado pero pito chico? Eh... pues... Creo que... Gordo y pito grande Yo pienso que mamado y pito chico ¿Como cuáles? ¿Como...? ¿Como ella? ¿Mi camarógrafa? Sí ¡Wow! Gordo y pito grande Puedo hacer ejercicio Gordo y pito grande también Pues yo era gordo pito grande Bueno pues este... Pues ya güey vámonos vente güey Jugan ¿Son 10 pesos eh? ¿Sabes güey? 10 pesos güey Hoy nomás Me quiere besar Bueno amigos pues este fue el video de esta semana Espero que les haya gustado mucho Recuerden que si fue así me pueden regalar su like Compartir y comentar que tal les pareció Y recomendarme preguntas que puedo hacer en algún futuro También activar la campanita de notificaciones que les está apareciendo por aquí Para que en cuanto suba video les llegue la notificación Y por último recordarles que acá abajo en la descripción está la página de Giant Para que vayan y lo chequen Este robot médico que les puede ayudar si tienen algún síntoma de un malestar Porque bueno es gratis No tiene anuncios Pero recuerden siempre no automedicarse A lo mejor les puede servir para tomarse algún remedio casero No sé Así que amigos sin nada más que decir Esto fue todo Nos vemos en el próximo video Adiós